En las últimas horas, en desarrollo de los planes dirigidos contra el microtráfico en el municipio de Cantagallo, mediante la materialización de cuatro allanamientos en los barrios El Progreso, Santropel y 23 de enero, se logra la captura en flagrancia de seis personas por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, se incautan también un total de 480 dosis de marihuana. Entre los capturados se encuentra Alias La Úfala, una persona reincidente en el tema de comercialización de estupefacientes. Estamos a la espera de la realización de las diferentes audiencias, donde un juez de la República determinará la situación jurídica de estas seis personas. En lo corrido del año, en el Departamento de Policía Magdalena Medio han sido capturadas 472 personas por este delito.